Música Música Es un verdadero gusto poder estar con usted y poder compartir micrófonos en un acto tan importante como es el partido Jaguares-Chivas y por primera vez llevar la transmisión en lengua tzotzil, para mí realmente es un privilegio poder llevar esta información a los hablantes de la lengua tzotzil. Un gusto estar con usted, señor. Música Música Música